Hola buenas a todos hoy vamos a hacer el segundo de los guidance de las partidas especiales digamos para desbloquear personajes del War of Sochi 3 bueno hoy la partida que vamos a hacer es la de batalla del castillo de luo, esta partida se hace con Aya, Lian Si y Kanetsugu Naoe, Aya y Kanetsugu pertenecen a la facción de Kenshin Uesugi si no recuerdo mal, si no he dicho mal el nombre siempre lo confundo Kenshin y Sengen no se porque, la facción de Kenshin Uesugi, Aya creo que es su prima o hermana o algo así y Kanetsugu es oficial al mando y Lian Si es, bueno la mujer de, es de los Wu vale, de los rojos de las facciones de China, de los del Dynasty Warriors y es la mujer de, ahora no recuerdo el nombre de Sun Quan, creo que es de Sun Quan o Sun Yan, no Sun Yan es el líder, Sun Quan creo que es el hijo menor y fue la, bueno, si básicamente estos dos personajes que a priori no tienen mucho que ver salvo Aya con Kanetsugu no tiene mucho que ver y bueno, el story te dice aquí en la batalla de luo castel que ahora que estás trabajando con Daji, eso es parte de la historia del capítulo 3, Daji te unes a ella porque, bueno, porque si tienes que infiltrarte en el castillo luo y crear una una distracción dentro de la armada del ejército de Wei tu enemigo más poderoso en ese momento en la historia vale, vamos con el equipo, los he puesto todos a nivel 15 como ya expliqué y con las cuartas armas o terceras y bueno, mientras la, el ejército de la resistencia que es al que perteneces y el ejército de la de Wei se enfrentaban entre ellos, se dice que hubo una mujer que, perdona, si que hubo una mujer que, vale, que puso la, es que la frase no tiene sentido hasta que llegas hasta el final, que sí, sí, que creó confusión en la, en la base de luo castel del arma de Wei, no sé por qué me he quedado en blanco hoy un momento Cao Cao, como sería la pronunciación en chino, eh, se encontró intrigado por esta persona que fue capaz de, ella sola, jugar con la, con el ejército de Wei, eh, o no simplemente usando un, una, una umbrella es una, una sombrilla como su arma no sé si os habéis dado cuenta ya que personaje es, no, no estaba seguro que personaje se iba a desbloquear en esta partida pero ahora ya lo sé, es Okuni del Samurai Warriors 1 y creo que en el, no, en el 2 y en el 3 también salía es una que va con un, que va con la sombrilla como arma, es muy ridículo eh, después de escucharlo, eh, Aye y Lian Si que estaban luchando contra el ejército de Wei, vale eh, Cao Cao, bueno, Sasao, les pidió que, que fueran a buscar a esta mujer misteriosa y ahora que, bueno, ahora que estamos detrás de las posiciones enemigas simplemente necesitamos, eh, atacarles para, bueno, Ley Waste, eh, sería la verdad es que las frases hechas no me conozco la traducción exacta de todas pero bueno, tenemos que, que atacar y, pues, distraer o, más bien es, eliminar a sus, a sus fuerzas, pero bueno jaja, Lady Aya, o sea, eh, eh, bueno si, Aya, encuentro tu, tu sonrisa, en cierto modo eh, joder, cierto dios, en serio, porque me quedo en blanco de, eh, disculparme, o sea, eh, ni puto caso bueno, encuentro tu sonrisa, eh, aterradora, en cierto modo eh, espera un momento, que es esto, el enemigo el enemigo, el enemigo, el enemigo es una Uproar Uproar, la verdad es que es una expresión que no había escuchado, pero supongo que va a decir que se encuentra alterado parece que no se, no se han dado cuenta de nuestra presencia parece que la conmoción está creciendo por el, por momentos no sé que está pasando, pero tenemos que ir y echar un vistazo eh, supongo que sea que Okuni está por ahí dios, que grande es la partida y cuantos enemigos hay vale, eh, lo que he puesto bueno, los personajes están en nivel 15 los tres eh, Kanesu con su cuarta arma eh, Lianshi con su tercera creo que no tengo cuarta para ella de hecho, no lo había mirado, si que tenía una cuarta aunque no tiene nada, pero bueno, que más da, es la cuarta arma y todos tienen la eh, la lanza de sacrificio y el escudo de sacrificio básicamente uno da ataque, otro da defensa pero bajan el estado el estado contrario, o sea, el que sube ataque baja defensa y el que sube defensa baja ataque pero, bajan menos de lo que suben entonces, se contrarrestan una a la otra y al fin y al cabo te dan más más ataque y más defensa sin sacrificar el otro estado eh, salvo Aya, que le he puesto más su cace, vale, para correr Aya le van a partir el culo enseguida o sea, tiene poca vida y encima le he quitado el objeto de defensa y la lanza de sacrificio le va a bajar la defensa o sea, que va a tener poca vida y poca defensa así que tengo que tener cuidado con ella pero, así puedo tener a más su cace he puesto a más su cace y no a rejare porque hay dos personajes del samurai warrior y uno del dinasti así que, la matemática me dice que con el caballo del samurai vamos para adelante oh, si, esta música tengo que mirar cuál es espero que me la desbloqueen esta música es tope rasta, tope no sé, es ska es una música ska random de repente, esta música es del dinasti warrior 7 y no tiene ningún sentido esta música la utilizaba para ir con zangliao con el ataque de correr más el caso es que me parece que me están diciendo que mande más su cace a la mierda y tengo que buscar un sitio para subir, no? no había unas escaleras bueno, parece que nos ha descubierto el enemigo que nos enfrentemos a ellos si, es lo que pensaba hacer vale, tenemos que matar ah, tenemos que matar unos cuantos para que nos abran la puerta vamos a hacer el musu no porque no ah, hay un general, la primera vez que lo veo ven aquí ah, mira, tercer ejército ha aparecido que es Okuni Ayagothen me parece que es originaria del samurai warriors 3 string legends para, para wii o bueno, de la versión que salió para play 3 que es samurai warriors 3 z pero vamos que es un personaje de los últimos que han metido y la verdad, no lo he llegado a manejar nunca va a ser la primera vez que lo voy a manejar ahora así que vamos a probar cosas eh, está a nivel 15 porque le he puesto puntos de... de esto vale, tenemos que perseguir a Hanzao parece que tiene ataques de estos con un montón de rango místicos y polleces joder no me pegues soldado paquete si, parece que tiene lanza proyectiles y cosas tiene que haber alguna forma de subir no puede ser, algo estoy haciendo mal porque la puerta no se abre es la primera vez que... bueno no, miento los gaiden los jugué todos también en en la versión en japonés pero hace tiempo de ello y estaba en japonés, o sea que no recuerdo que era lo que había que hacer exactamente en estas partidas la cosa sería subir ahí arriba con unas escaleras pero no hay escaleras así que no lo entiendo y aquí ya no queda nadie, literalmente voy a cogerme a Liancy un rato Liancy está tope cheta o bueno, bayoneta como la llamo yo por motivos evidentes está muy cheta porque si le sube mucho el ataque y te pones aquí a atacar desde lejos es que da igual tenía que haberle puesto el caballo a ella porque ella iba a ser la que más alejada iba a ir, seguramente porque todos los ataques tienen mucho rango vaya, me he cambiado voy a intentar llegar hasta Okuni lo más rápido posible así que necesito a Masukaze Masukaze, ¿dónde estás? ah, no, ahí, ahí adelante hijo de puta, ven Okuni por algún motivo está buscando a Zonhui Zonhui creo que es otro de los personajes que no tenemos todavía puede que lo desbloqueemos también Dios, que vuelta me hacen dar solo porque no están desbloqueados los caminos a ver, supongo que tengo que matar a toda esta gente así que vamos a darnos prisa Okuni, Okuni está ya en el campamento enemigo va a haber que rescatarla, digo yo cago en tu puta calavera vale, Okuni se ha parado no tiene rango el ataque este, me dicen para matar muchos enemigos de estos genéricos tiene que ser la polla venga, vámonos Masukaze paso, mira el caballo es el doble de grande que el caballo de la gente normal Masukaze y Rehare, los dos básicamente son el mismo caballo incluso en el diseño, bueno el diseño cambia ligeramente evidentemente los cascabeles estos típicos japoneses que el Rehare no los tiene y tiene otra decoración distinta pero que básicamente de tamaño y de velocidad y de fuerza y de todo son el mismo caballo lo han sido siempre y siempre lo serán Masukaze es el Rehare del Samurai y al contrario Buenas, ¿quieres un musu? vaya, lo he matado de una pues nada, venga vamos a seguir Masukaze, vámonos espera, espera, he visto unos... Dios, súbete, eh es que hay que saltar para montarse al caballo pero a veces no quiere Masukaze, no corras ahí, gracias necesito otro personaje que pegue espadazos un objeto, vale puede que sea bueno, puede que no voy para arriba que tengo otro enemigo verde que matar y si voy por la ruta de arriba podré matarlos a los dos Vamos a hacer musu, vamos a terminar las cosas rápido No sé cuánto tiempo va a aguantar ahí Okuni, la verdad Vamos, déjate matar hombre Bueno, este es el capitán de la base, en realidad no gano nada por matarlo pero oye Vamos con Ayagov en un rato Ah, corto Los caballos normales normalmente cuando hay muchos enemigos se paran Masukaze y Rejare, no O sea Faltan dos monturas por ver por cierto, me parece que una es un oso y otra la otra no lo recuerdo ahora mismo tal vez las intenté desbloquear en otro vídeo Vosotros me diréis si queréis ver si queréis ver más Warriors Orochi o no Yo seguramente suba los Guidance eso seguro y luego ya pues si eso subiré más cosas Los DLCs a lo mejor me los pillo así que los DLCs puede que sea una de las cosas que suba y no sé qué más A ver Morir, ¿dónde estáis? Espero que no os hayáis salido del rango de mi musu Mira, otra vez, pues nada Yanggan se muere ya Bien, perfecto Tengo que tener cuidado con ella con Ayagosen por cierto ahora que me acuerdo por lo de que tiene poca defensa Fíjate que ataques Au No está mal de ataques la tía esta Me podéis hacer unas botas de velocidad o algo Voy a cambiar para que se cure la vida y el musu Que bueno, eso lo he explicado varias veces Se cura la vida y el musu cuando están cuando no están siendo usados los personajes Cuando están en reserva se van recuperando Abrirme Vamos Vale, parece que Okuni ha derrotado a Yang, como se llame Hola Okuni Eres ejército aliado, ¿no? Si, no te puedo matar No puedo atacarla Bueno, okuni deja de pegarle al base capitán Anda macho, vámonos Vale, okuni se ha unido a nosotros De hecho se ha vuelto de nuestro propio ejército Perfecto Ahora hay que derrotar al líder que está ahí Pues nada Y que bueno, Lianshi, Aya o Kuni no mueran Como Lianshi y Aya están en mi equipo Va a ser difícil que eso pase Pero a Kuni habrá que defenderla Bueno, Kuni está pasando de todo ¿Dónde vas? Espera, anda, cállate un momento, enemigo Está preguntando Lianshi a Aya Ayudarle a cazar a A ese hombre, pero ¿por qué? ¿Qué tienes en mente? Dice, bueno, a veces simplemente tienes que dejarte llevar con la corriente ¿Qué quiere decir? ¿Que no tienes un motivo en realidad? Si os molesta mucho que traduzca todo lo que dicen O cuando me doy cuenta de que están hablando Me lo decís y ya está Si sabéis inglés no hace falta que traduzca yo nada en realidad Pero para los que no sepan será un poco más fácil Oye tú, Zufan, estate quieto Cojones Au, me están inflando Toma, por culo ¿A quién pretendo engañar? Muso a todo A ver, están la gente aquí con Okun y todos Estáis tocando las narices Imagino que habrá vídeo ahora cuando termine la partida igual que antes Si no, no tiene mucho, esta partida no tiene demasiado O no, no es gran cosa Au, putos paquetes de mierda Vale, llevo ya 1400 tíos mataos la partida Siéndolo muy grande, estaba Yenica A ver, ¿quién falta? A ver Bayonetta, encárgate tú Me juraría que he visto antes un tío con... Ay, está Dai no sé qué Te estaba buscando tío con nombre Ahora con el doble de ataque Está muy cheta esta tía Vale, vamos para el jefe de una puta vez Vale, vamos para el jefe de una puta vez Ah mira, se queda un tío aquí No te había visto, deja Okuni, deja Okuni Mira, Zonhui, este es el tonto de las mierdas volantes Ese personaje me gusta bien poco Este es el ejército de Yen Bueno, ¿quieres un triple ataque? Claro que quieres Nada, está más que muerto Ah, gemas para todos Vale, hemos capturado a Zonhui Lo más seguro es que Zonhui, que creo que no lo teníamos todavía Se nos una, y Okuni es evidente que se nos va a unir Va a ser la partida de Zonhui y Okuni esta Es así, ¿qué relación tienen estos dos? Ni puta idea Supuestamente, Okuni está buscando a Zonhui Por algún motivo Dice que es guapo La verdad es que si veis la historia de Samurai Warriors 1 de Okuni Era todo el rato así, era Este tío me parece guapo, vamos a por él ¿Puedo ayudarte? Vaya, de verdad que estás buenísimo Estás buenorro, estás machorto Qué pérdida de tiempo ¿Qué quieres decir? Eres fuerte y listo Oh, es una lástima Es una lástima el qué Te has quedado con las ganas, eh Sí, ahora tenéis suficiente de todos vosotros Vaya, es muy temperamental O sea, la partida no ha valido para nada Ahora vamos a ver la escena de después, a ver qué pasa, a ver qué dicen entre los personajes ¿Por qué se van a unir? Porque no tiene mucho sentido Vaya, es lo más divertido que he hecho en bastante tiempo Es una lástima que haya terminado, porque por lo visto matar gente así porque sí con una sombrilla es divertidísimo Es matar gente inocente porque sí En ese caso, te unirías a nosotros, seguro que no te aburrirás De verdad, me encantaría No sé qué pensar sobre esto Okuni se ha unido, sin embargo el otro, como se llame, no se ha unido, interesante Puede que aparezca en otra partida Dos estrellas, dos estrellas, no puedes, mira, que le den por culo, no me la quiero Y nos han dado un objeto que ya teníamos pero peor Y nos han dado trajes para Kanetsugu y para, y para, y un wallpaper de Okuni Así que solamente hemos desbloqueado a Okuni en esta partida Voy a hacer, voy a hacer como la otra vez, voy a mostrar también el wallpaper de Okuni para que se vea Galería Wallpaper Estará en Samurai 1, debería estar Okuni Aquí está, el wallpaper de Okuni No hay más que ver Por eso, nos vemos en el siguiente vídeo donde haré el tercer Gaiden Si no recuerdo más, el de Katsuye Shibata, Keiji Maeda y... ¿Cómo se llama la hija de...? Shinkai Si no recuerdo mal, a lo mejor es otro Es que no me acuerdo, ya lo vemos otro día Hasta luego